Pero como hoy, amigos, es jueves, les quiero decir que ahora el bookie Marco Antonio Solís tiene su propia marca de tequila. El artista hizo un bonito evento en el Instituto Cultural Cabañas de Guadalajara. Y ahí presentó su nuevo emprendimiento, se trata del tequila Tesoro Azul. Con este lanzamiento, Marco Antonio Solís sigue creciendo como empresario y espera llevar su tequila por todo el mundo, pero además hizo esta confesión sobre esa bebida. Hay que escucharlo. Desde la época de bookie subo mucho y yo tomaba un poquito más de tequila, después me controlé un poco y tengo que volver a tomar otra vez tequila. Pues sí, canciones como Mi Mayor Necesidad, como no sé, yo creo que Y Ahora Te Vas, todos esos temas, sí, hubo un tequilita ahí de por medio. Un aplauso a la honestidad. Bien prendidito a Anita Eli cantándole. ¿Cómo cantaría? No hay nada más difícil que Lili sin ti. ¿Cómo no? Le llegó la musa ahí. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Gracias por ver el video.